San Marcial es una fiesta en la que se tocan muchos instrumentos. El tambor, chelibito, redoble, desfila mucha gente. A mí me gusta la compañía de la Real Unión. Son muy buenos tocando porque ensayan casi todos los días. Los ensayos también son divertidos. Cuando disparan los cañones me tapo los oídos porque hacen mucho ruido. Los caballos son muy bonitos. También el general va muy elegante. La Real Unión ¡Gracias!